Bienvenidos a otro test de musiquiatra. Hoy te vamos a mostrar esta guitarra, una J-Tarcer J-T-L-T-R-W. Si, es un nombre un poco extraño, básicamente podríamos decir que es un tipo Telecaster fabricado por la empresa J-Tarcer. J-Tarcer es una empresa que diseña instrumentos en Estados Unidos y los hace fabricar en Asia, por lo tanto tienen precios extremamente competitivos y la calidad es espectacular. Observa esta guitarra, tiene una tapa de rosewood hermosa, la terminación es espectacular, tiene un puente con 6 selletas de chapa dobladas, acá en el costado podemos observar que es madera sólida y la tapa del lado de atrás también es de rosewood. Esta guitarra está simulando básicamente lo que era la Telecaster que usaba Harrison en Beatles, nada más que esta tiene cenefa como una Telecaster Custom. Es una combinación de detalles de terminación muy linda, mango de maple, clavijas selladas como podemos ver. Acá podemos ver los encastes entre el mango y el cuerpo que están perfectos. La trastiera luce negra como si fuese ébano, yo dudo que sea ébano en una guitarra de este precio, estamos hablando de un instrumento muy económico, muy económico. Debe ser algún tipo de madera tenida o similar al ébano, pero luce tremendamente lindo y está muy bien terminado, los trastes también están muy bien puestos. Esto es un instrumento económico y como puedes observar la calidad de construcción es brillante. Así que lo que nos queda por ver es probar el audio de esta guitarra, vamos a escucharla a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!